Pablo, ¿qué nos vas a cantar? Venga, no, yo el mío. Nada, pues vamos a cantar una canción muy asturiana muy asturiana y muy obrera también y una canción para estar para estar serio de esta seriedad, aunque suerte son risinas pero de seriedad y que va dedicada a todos los compañeros que cayeron en Turquía hace nada por tener un trabajo y defenderlo y bueno a Nacho le gusta que yo cante tonadas en plan freestyle porque porque cuando estoy moñado y me pidas por banda siempre acabo cantando tonades y lo pasamos bien así que una cantalona ya vamos dicen que con un indiano dicen que con un indiano dicen que con un indiano que te marches pa' Madrid que te marches pa' Madrid prefieres ser mermurada y antes que se hallar maíz que te marches pa' Madrid ¡Aplausos! 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 Gracias.